Bueno chicos, pues nos encontramos ya por acá en Portales, nos dirigimos hacia el lugar y vamos, llegamos a la cámara ahí grabando un cubito para dar una toma así perfecta ¿Cómo está? Bueno chicos, pues estamos acá en el Quetzal, un símbolo patrio de nuestra bella y adorada Guatemala, venimos a contemplar el Quetzal que se encuentra ahí atrás mía, creo que ahí se puede ver, vamos a llegar a donde está la placa de información para que ustedes pues lo puedan ver, puedan ver ahí que anda ahí está arriba, creo que ahí se puede ver, aquí está, podemos ver que el escultor es Oscar Porras, los promotores fue Portal Los Álamos, Inmaco y Centro Comercial Portales, toda esta información ustedes entran a la página de Inmaco y ahí aparece más a fondo toda esta información, aquí dice que fábricas pioneras que creyeron e invirtieron en el área, fueron las fábricas que realizaron este proyecto, que dieron el material, dieron los utensilios, la herramienta para poder que esta obra de arte fuera construida, fue Inmaco, Aserradero de Los Álamos, Mincasa, Keynes en 1959, Colonia Atlántida en 1960, Plancasco, Talleres de Granados, Carpintería Rivera, Litografía Arigami, Exuapagra, Fadepa, Canteras del Rodeo, Perdón chicos, pero que calor hace aquí, insoportable, Shell Atlántida, Grupo Río Vinil, Diana, Pricasa, Alcerza y Almaguadre, los participantes fueron el supervisor Carlos Marroquín Morales y Luis Ortega Arana, la albiñería la realizó Domingo Mendoza y Salomón Landa Verde Campos, los pisos William Krippi, que es el piso donde yo estoy parado en este momento, el piso, y dice que esto está grabado en mármol, marmolería en los tulipanes, ayudó, y las estructuras metálicas Roberto P. Mallén. Guatemala en la Asunción, agosto del 2013, eso fue creado en agosto del 2013, la escultura que tengo en la parte de atrás. Mide alrededor de unos 10 metros aproximadamente, calculando el diámetro de mi estatura, yo mido unos 70, que es bastante amplia, vamos a caminar por acá, por acá tengo la otra placa, estamos adelante Megapaca, por acá tengo otra placa donde indica el Quetzal, que es el ave nativa de la región, representa el espíritu del valiente guerrero Quiché Tejumán, que es nuestro héroe, patrio héroe nacional de la República de Guatemala, quien se pusieron a la invasión de los españoles, se declaró ave nacional el 18 de noviembre de 1871, el Quetzal es conocido como pájaro, pájaro serpiente, es el símbolo de la libertad y de la independencia, el cual es un símbolo patrio que aparece en el escudo, y da nombre a la moneda nacional de nosotros que es el Quetzal, la letra Q de Quetzal es nuestra moneda nacional en este país, así que continuamos aquí, también tenemos en la placa que nos habla de la bandera, la bandera nacional es el más antiguo de los símbolos patrios, constituye uno de los más modificados por medio de los derechos 12 y 33, del 17 de agosto al 18 de noviembre de 1871, por el entonces presidente de la República el general Miguel García Granados, cuando la bandera lleva el escudo nacional en medio forma el nombre de pabellón, cuando la bandera lleva el escudo nacional de Guatemala tiene el nombre de pabellón nacional, sus colores son azul y blanco, azul, blanco y azul, y el escudo en medio, estos dispuestos en francas verticales, el azul que representa la justicia y la verdad, y el blanco significa pureza y paz, y la tranquilidad que todos los ciudadanos deseamos para vivir. El escudo, también nos habla por acá del escudo, algo que es emblemático para nosotros también, el escudo de Guatemala fue creado el 18 de noviembre de 1871, siendo presidente de la República el general Miguel García Granados, está compuesto por el ave nacional de Guatemala que es el quetzal, el pájaro serpiente, el quetzal pues, el quetzal, símbolo de la libertad, un pergamino, un pergamino con la fecha actual de Centroamérica, cuando se independizó de España, y el 15 de septiembre de 1821, dos rifles cruzados, con bayonetas que indican la voluntad de defender los intereses de Guatemala, por medio de la fuerza, pues es necesario, dos espadas cruzadas, que simbolizan el honor, y una corona de laurel, que simboliza la victoria y la paz preferida sobre la guerra. Pues aquí estábamos, atrás del quetzal, y vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Música Algo, algo muy interesante, chicos que acabo de descubrir, es que el suelo en donde estoy parado ahora mismo no es solamente un suelo este simboliza un reloj maya o es un mapa que lo que nos guía hacia algún lugar y recalcar que tiene algunas flechas blancas tiene flechas blancas este y es un mapa ya que en cada cada ciertas flechas cada mitad de las flechas nos indica alguna alguna dirección hacia dónde ir hacia dónde va y es como un mapa dice brasil a 5.378 kilómetros colombia 2.143 kilómetros es un mapa es como un mapa o una brújula gigante ya que por la posición en la que se encuentra el sol tenemos una sombra exactamente aquí marcando esta flecha tenemos marcando esta flecha la sombra según la posición del sol en este momento algo muy épico y algo que no que siempre había pasado por aquí no me ha puesto a a ver a fondo está bastante genial si te pones a ver detenidamente si te pones a ver detenidamente pues exactamente acá viene a marcar esa flecha vean es la sombra del que sale y la punta que nos dice nos señala esta flecha pero no sé cómo cómo leerlos y exactamente en este momento son las 2 de la tarde pero no sé dónde marcaría las 12 si estamos aquí en las 2 de la tarde las 12 serían exactamente allá sin saber sería la aunque no no creo que sea podría ser acá donde empieza el rótulo serían acá a las 12 la una las 2 es algo extraño que esté marcando ahí esa sombra les voy a enseñar cómo cómo es cómo se ve la la sombra bastante bastante épica y este es el quetzal el símbolo nacional el quetzal nuestra ave ave nacional miren esa gran cola esa gran arquitectura que los escultores realizaron bastante de culo sólo vean esa sólo vean hasta las hasta las a la cola tiene como dibujos que si fueran las plumas como que si fueran las plumas y si se dan cuenta los relojes mayas eran así eran redondos con flechas y tenían una cuestión en medio que dependiendo de la hora de la posición del sol esta sombra marcaba exactamente la hora en la que estábamos y se había comentado pues quiero que vean yo estoy parado exactamente por acá y vemos que en esta tipo reloj que está acá hay unas flechas que como que marcaran la hora cada algunos ladrillos nos marcan una dirección que está indica que va hacia palín a 42 kilómetros si seguimos caminando ésta nos indica que chile creo que a chile estamos en 6 mil 53.79 kilómetros si seguimos caminando por acá tenemos a bolivia bolivia no se ve por la sombra bolivia se encuentra a 4.616 kilómetros de pico no brasil vean aquí tenemos a brasil a 5.378 kilómetros tenemos a jutiapa y si seguimos caminando seguimos viendo que todo el reloj tiene flechas blancas todo el reloj tiene flechas blancas y exactamente ahí se ve la sombra que está marcando el que tal se puede ver la sombra que está marcando el que sale que la posición del sol está de aquel lado y viene a marcar acá podemos ver que ahí dice estipulas a 22 kilómetros y marca exactamente por acá la hora pero más para acá hay más flechas pero no se distingue ya que hay una flecha larga que llega hasta el punto amarillo si seguimos caminando hay una flecha que sólo llega hacia donde está el mapa hacia donde nos da las indicaciones esa flecha es más corta y luego de la flecha más corta llegamos a la flecha otra flecha larga y llegan hasta hasta el tope acá pues podemos ver que hay otra flecha más corta y otra flecha más larga y lo que me estoy dando cuenta en ese momento es que abajo como en la banqueta hay unas letras me di cuenta de lo que caminaba que hay una letra n y la lectura va hacia arriba hay una letra n logramos encontrar una letra o encontramos una letra s y tiene que haber una letra e en este en este caso tiene que estar entonces si hacia el norte el norte vamos hacia la n y tiene que casar exactamente las 2 de la tarde en la sombra que marca el quetzal si se dan cuenta acá está la n marcada en la aguja más grande donde empezamos a grabar donde está exactamente en la placa de créditos entonces si estas son las 12 para ella sería aquí sería la 1 de la tarde posiblemente o serían las 2 miremos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pero la del norte la perdí allá tenemos la número 6 y de este lado tenemos el norte que está aquí entonces si exactamente allá son las aquí son las 12, allá son las 6 entonces aquí si serían las aquí son las 2 amigos tenemos las 2 tenemos las 2 de la tarde tenemos les voy a enseñar aquí en mi selfo vean ahí las 2 y 13 de la tarde exactamente lo que nos está marcando aunque aquí la verdad que no sé cómo leerlo ya que la escultura esa es la sombra muy grande y posiblemente estos sean los segundos serían aquí las en punto 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 55, 60 o si nos damos cuenta hay unas piedras más negras que otras unas son más claritas bastante épico me gusta mucho y sí es una brújula es una brújula que nos indica en dónde estamos bastante cool esta brújula pues está bastante genial ya que nos indica en dónde estamos si sea dónde deberíamos de ir incluso hasta tiene algunas algunas fórmulas ahí venga ahí como que te voy a dar cuenta pues sí es una brújula que nos indica hacia dónde vamos en dónde se encuentra el norte específicamente yo estoy aquí en el norte estoy parado en la letra N estoy acá para allá es el norte para allá atrás estoy en el norte mi sur sería para allá abajo o para allá arriba no lo sé vamos a ver no sé no sé así la E está en este está para mi izquierda y mi hoy se está para el otro lado así que vamos a continuar con con el recorrido con el blog número 2 me voy a poner la mascarilla ya que vamos a llegar a ir a un lugar donde hay más personas bastante épico chicos bastante épico pues creo que voy a cortar este video por acá para no hacer un video tan largo voy a dejar este video como en la exploración la exploración al quetzal que venimos a ver la escultura del quetzal quedada por por Oscar creo que era no sé si es muy bueno para recordar nombres está Oscar Porras el tocayo Oscar Porras así que saludos chicos déjenme sus suscríbanse al canal no olviden dejarme sus comentarios que les pareció que les parece este quetzal si vienen a Guatemala y vienen al sitio conversar portales y si se pierden quieren ir a Brasil a otro país o algún departamento interno de Guatemala pues vengan aquí a la brújula ubicada en el quetzal y esta brújula nos llevará hasta el próximo y adiós chicos chao gracias gracias mirad está refinando azúcar pero oye tiene que ser un poco de la medida para que esto me brinco azúcar me abro el nariz como hay que tener cuidado al comienzo porque tira azúcar como ya ven como ya ven